Estamos hablando de un caso que ocurrió el 8 de marzo. Facundo volvía de un encuentro entre motoqueros, motos de baja cilindrada, habían corrido unas picadas. Pasaba siempre allí en la zona de San Miguel de Tucumán, donde iban ellos. Él, Facundo, con un amigo, también adolescente, un par de años mayor, de 14 años, y entonces volvían con la moto, pasan por un lugar donde estaba la policía, había una voz de alto para identificar en ese momento todo esto según la policía. En un momento, Facundo, con su compañero, uno de los dos, después dijeron que era Facundo, empezó a disparar con un arma de fuego y entonces los policías, ante esa supuesta agresión, comenzaron a disparar balazos de goma. Esos balazos de goma se transformaron en tiros directamente de plomo, con balas de plomo. Uno de esos balazos pegó directamente en la nuca de Facundo que iba en la parte de atrás de la moto, que murió prácticamente en el acto. La policía sigue sosteniendo que ellos se defendieron. El jefe de la policía, entre otras cosas, dijo que en el fragor de una refriega, lo que supuestamente pasó, no se le pregunta al agresor cuántos años tiene y no se ve la edad de ese agresor a las 2 de la madrugada. Su familia pide y reclama justicia porque para ellos fue un caso de gatillo fácil. Vamos a ver el informe de nuestro compañero José Inés. Estamos en la avenida Papa Francisco, que queda al sur de la capital tucumana. El 8 de marzo, como cada semana, en este lugar se realizaron picadas clandestinas y hasta acá llegó Facundo Ferreira, un niño de 12 años y su amigo de 14. Sin imaginarse que a pocas cuadras de este lugar se iban a encontrar con la muerte. No, nosotros íbamos a la picada con mi amigo Ulises y bueno, él se frena cada nata y yo digo, bueno, yo lo voy a esperar en la equina a ver si él venía. Y yo cuando acelero la moto, venían dos changos atrás de nosotros. ¿Ustedes habían ido a ver las picadas? Sí, nosotros hemos ido, yo porque ellos me han dicho, mi amigo Ulises, que vamos a ver, porque él se ponía lindo. Bueno, yo he ido y de ahí ha sido cuando. Y íbamos nosotros doblando y de ahí dice Facundo, ahí vienen dos changos, una moto, y yo digo, esto, algo. Y bueno, yo acelero y de ahí cuando ellos han sacado un arma cada uno y han empezado, pero disparo, yo pensaba que era con la moto, visto que eso, hacen así. Y bueno, y ahí yo acelere, pues me quise poner palcota y de ahí siento que dice Facundo, ay, ay, y de ahí ya cuando yo me asustaba porque tenía sangre toda la cabeza, yo me asustaba que me peguen un tiro o algo, yo pensaba que me habían pegado, me freno y de ahí cae Facundo. Y me decían, tírate al piso, tírate al piso, pero ¿por qué le digo? Y de ahí los que se iban en la moto seguían haciendo tiros. Y bueno, yo me tiro al piso y refilaban los disparos por el lado mío porque los que iban en la moto hacían disparos, ¿ves? Y de ahí yo me tiro y me quería sacar el reloj, policía, me decía, a ver, a ver, me holgaba los bolsillos, todo. Y yo lo reconozco el que él pegó a Facundo y me ha apuntado con arma. Y yo veo y viene un señor del frente, me empezó a pegar por la boca, todo. Y bueno, y de ahí ha sido cuando yo le digo, llaman a una ambulancia, algo así, lo llevan, cállate vos, cállate, no hable nada y tírate al piso. En un primer parte policial se informó del secuestro de dos armas calibre 22 que habrían utilizado supuestamente los niños en contra de la policía. Sin embargo, en la causa solo figura una. También se realizaron en los niños y en los policías el barrido electrónico. En el caso de Facundo, esta prueba con un alto grado de certeza determinó que Facundo Ferreira nunca disparó. La justicia sigue adelante con esta investigación y se complica la situación de los agentes Montes de Oca y Cáceres, ya que el próximo 27 de junio tienen que declarar acá como imputados. Supuestamente hay firmaciones que lo han hecho desaparecer que ahí se ve que nosotros nunca hemos hecho ni tiros ni nada. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Facundo tirado hasta que llegó la ambulancia? Y no sé, con una honra, así, encima. Nunca, encima, cuando viene la ambulancia realmente era un choque, un accidente en moto, le han dicho que era... Lo han llevado en la camioneta de la policía, ahí lo han tirado como un perro y lo han dejado allá diciendo que tenía... El mismo médico me lo ha dicho a mí, que eso lo han dejado como un perro diciendo que tenía 18 años, cuando era una criatura de 11 años. Esa es la policía que tenemos en Tucumán. ¿Sabemos que la misma bala que le pegó a Facundo te hirió a vos también? Sí, 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 sí. Y me ha hecho una abertura en la cabeza y me han hecho punto todo, porque sí, yo estaba, me estaba desangrando, no sé qué, porque me sentía mareado ya, y bueno, me llevó, llevó al hospital. No, sí, yo me he tenido ahí en medio de la calle, después, mira, pasó una hora de Facundo, esto pasó a las una y media de la mañana, hasta las cuatro y media me han tenido ahí a mí tirado, no tirado, sentado con la esposa y la cabeza llena de sangre y todo. Nosotros esperamos que lo metan preso ya, porque ya tienen bastante prueba suficiente, creo yo, y porque ellos están libres todavía. ¿Qué más hace falta ahora? Yo le pediría a la doctora que ya lo detenga, que nosotros queremos la detención ya de ellos. Así Facundo descansa en paz, porque encima que lo mató todo y están en la calle como si nada. Al negro le gustaba jugar a la play y era fanático de atlético. El negro soñaba ser como Messi para poder comprar una casa a su mamá. El negro tenía la mochila preparada y su ropa lista para empezar la secundaria. Facundo tenía 12 años y le decían al negro.